Y no lo hablaba contigo porque a ti no te gusta. O sea, me excluyes nada más porque no me gustaba. Pues sí. Ándale. Así. Así para que vean los suscriptores que tenemos sana... Brillo, ¿no? Sana, sana distancia. ¿Cuál brillo? Ah, no, perdón. De que fuera, este... ¿Cómo se llama esa cosa? El aceite de... De... De cocina. La... La hacks. No, ese es el... Bueno, se ve que sabemos mucho de cocina. Bueno, vamos a empezar. Este, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. El canal del tío Robert y del tío Darth. Y pues bueno, en esta ocasión, veanlo, está aquí el buen Macumba. Este, tenemos aquí al tío Robert poderoso. Y en esta ocasión, pues bueno... Un panzota, ¿no? Mira nada más. De hecho, de hecho... Oye, estás revelando los secretos detrás de cámara del canal. Sí, ¿verdad? Para todos los que no supieran respecto a la cámara... A la famosa chamarra del tío Robert. La chamarra verde de los gameplays. Ah, sí. No era que le diera... No paz descanse. No es que le diera poderes sexuales. Ni poderes... Ni poderes, este... No, más bien me daba poderes para ocultar esta panza, ¿no? Esta gran panza que estoy cargando en este momento. Estamos en abril de 2021. Afortunadamente, podemos decir que seguimos aquí. Con vida y salud, gracias a... Sí, todavía blandito. A lo que crean. Así bien, estamos todavía por acá y es una fortuna. Y es más una fortuna el hecho de poder tener el tío Robert por acá. De hecho, nada más vino con la intención de platicar un ratito, de pasar a saludar. Y pues vean, ya sabe, ya cuando ve que empieza a acomodar los sillones, que empieza a acomodar la lámpara, es decir, ¿qué? ¿Ya va a grabar otra vez? No, no empecemos de nuevo, por favor. Pero no, no, para nada. Al contrario, es un placer estar aquí otra vez con ustedes, platicar de algunas cosillas de interés para todos. Se corrían ahí rumores, este, no sé, Falcon, Feger Jaguar, Héctor Pantera. Decían, no, pues la verdad es que el tío Robert ya odia al tío Darth. Y, ¿cuál es tanto así? Sí, ya, 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 se creen los rumores de internet y no, ya lo odia, ya no quiere ir a su canal. No, ¿cómo creen? Nada de eso, son puros, puros chismes de lavadero, amigos. Eso no, no tiene nada de veracidad. No es como propio de nosotros, ¿no? No, claro que no. ¡Qué bestia soy! No prendí, no puse a grabar los micrófonos. Ok, disculpen todos ustedes, la verdad es que obviamente no vamos a repetir el intro porque estamos en muy buen humor. Solamente denme un segundo porque voy a, voy a prenderlos. ¡Híjole! Ya pasó dos veces esta semana, Robert. A ver, ahí va. Muestra, muestra tu, ahora sí que tu toque de voz. Bueno, bueno, probando, probando. Uno, dos, tres. Perfecto, perfecto. Discúlpenme todos ustedes, usuarios, por haberles mostrado. Y es que justamente empiezo a ver, como que no veo las onditas allá en el monitor de que estamos grabando. No, mira, mira, mi voz se escucha así como, como chillona, así como de las ardillitas y de esa serenidad, ¿no? ¡Panfilo, no! ¡Panfilo! Muy bien. ¿Y tu voz? A ver, ¿qué tal? Ahí está. ¿Lo logró? Ahí estamos. ¿Ya? ¿Listos? Listo. Pues bueno, continuamos. Ya está, ya está, se me fue la hebra. Ah, les decía, no, no, no es que, no es que nos odiemos, ¿no? ¿Por qué, Robert? ¿Por qué no te has presentado en el canal? No. La gente te extraña en los gameplays. Hay gente que te sigue desde hace casi cinco años, que sigue esperando a ver si en algún momento el gameplay de Resident Evil 4 alguien acaba. No, pues yo creo que ese gameplay de Resident Evil 4 se va a quedar en la eternidad como chabelo, ¿no? Ahí en la posteridad. Pues ya hay que empezar, ¿eres Alien Hill? Ah, eso sí, y quisiera terminarlo. Fíjate, eso me agrada todavía un poquito más. Entonces, ¿qué crees? Mira, yo últimamente me ha estado agradando mucho el contenido que está subiendo porque sobre todo me recuerda aquellos tiempos que tú y yo convivimos y pasamos bien a tu hogar jugando mano a mano. De hecho, la intención de este video, para este video en particular, porque el tío Robert nunca sabe de qué vamos a hablar. No, no, no. En particular, yo ya tenía un tema, tenía un tema del cual, este, comenzar a abordar. De hecho, cuando estoy con el tío Robert tengo que hacer mi voz más, más varonil para que no se note tanto el... La voz universal. El desentono, ¿no? Ajá. Porque estaba hablando con un niño, el tío Robert. Con la voz universal. Ya tenía, ya teníamos, ya tenía preparado más o menos un tema. Bueno, no preparado, ya se me había ocurrido algo. Pero creo que esto que estás comenzando a mencionar es un buen tema. Sí. Quisiera saber qué ha hecho el tío Robert en este año prácticamente que no ha grabado aquí en el canal. ¿Qué has hecho? ¿Por qué no vienes? ¿Por qué no te das una vuelta? Pues, número, número uno... ¿Me estás echando brillo otra vez? Brillo. No, pues yo creo que como todos, ¿no? Este, estamos afrontando ahorita una crisis, este, mundial de salud. Y, pues, ahorita tenemos, pues, problemas para... Pues, para enfrentar nuestros día a día en nuestra vida cotidiana. O sea, entonces, pues, sí, hay un dicho que dice que el que no trabaja que no coma, ¿no? Entonces, no me queda... Más que dicho, yo creo que es una realidad, ¿no? Es una realidad, ¿no? Sí, y la verdad, ¿no? O sea, no me queda más que trabajar y lastimosamente a veces hay que sacrificar algunos gustos que hay. O sea, uno, este... Desafortunadamente no somos esa gente que no puede... O sea, yo a veces veo gente en internet que sube videos, tiene mucho tiempo libre y que puede dejar de trabajar tres, cuatro meses y no pasa nada, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ahora esta moda de que gente que salía en televisión o cantantes o gente realmente de la farándula que se han vuelto tiktokeros y se han vuelto youtuberos y cosas así. Sí, 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 se mueven a los lados del internet, ¿no? Que precisamente pueden dedicar su tiempo libre para poderse grabar y no pasa nada si no trabaja. Pues, Robert, afortunadamente somos la gente que actualmente tiene chamba. Sí, la verdad, somos afortunados. Creo que eso es una gran fortuna, el hecho de poder tener trabajo hoy en día. Poder tener, además, no solamente trabajo, yo creo que tenemos la fortuna de tener acceso a realizar actividades de cosas que nos gustan. Claro, sí. Que nos hemos estado como, pues sí, preparando durante cierto tiempo para poder dedicarnos a lo que nos gusta hacer. Claro, sí, y sobre todo en estos tiempos que realmente nos han hecho valorar lo que normalmente no hacemos con cotidianidad, ¿no? Como por ejemplo, el disfrutar de una buena película, leer un buen libro, el, no sé, este, jugar un buen videojuego. Entonces, hoy en día como que estamos valorando ese tipo de actividades y pues es un buen tiempo para comenzar a hacer otras cosas que no hacíamos antes. Sí, como que valoras el tiempo que tienes en casa y al mismo tiempo también como que valoras las cosas que podías hacer cuando, cuando la vida era más normal. Por ejemplo, regresando a eso. Sí, sí, sí. Este, que te, ah, estabas diciendo que te estaban, bueno, que estás recordando las cosas de hace tiempo, ¿no? Sí. Hace poquito subí el video este de nuestra, tu primera toma en el canal. Nada más estábamos bien chavitos, ¿no? Y menos gordos. Menos gordos, bien chavitos y llenos de vida. Pero fíjate, en esa época viví, ya no vives ahora, ya no eres mi vecino. No, ya no. Es una de las actualizaciones, ¿no? No, ya tiene un tiempo que ya estamos lejos del barrio que me vio nacer. Que en el transcurso de nuestros años como amigo, la verdad es que, como bien dijiste hace rato, que bueno, ustedes no lo vieron, llevo muchos años por aquí mismo, en esta misma zona. Pero, pero tú te has ido y has regresado unas cuantas ocasiones. No, bastantes. A lo largo de mi vida yo creo que me he cambiado fácil, como unas seis, siete veces de casa. Y qué padre era esa época en la que te tenía aquí cerca, en la que, era noche, por ejemplo, y te echabas una llamada, y sabes, sabes qué, vamos a echarnos una reta. O, Robert, Robert, acabo de comprarme un mueble, este, ayúdame a agarrar la repita mientras le pongo el taladro. O me decías, oye, renté el Smash, vamos a echar una reta. ¿Te acuerdas del Smash? Oh, sí, era un gran juego. No, era... Fueron de las mejores épocas que tuvimos para jugar este juego. Hace poquito, este, hice un video en el que, en el que hablo de cuánto cuestan los juegos la Gamecube. Uh-huh. Y justamente apareció el Smash. Ese Smash, no lo compramos en tienda, no lo compramos en tianguis. No, 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 no. Lo rentábamos. Sí, lo rentábamos. De hecho, tanto fue así el estarlo rentando tan seguido que terminaste comprándolo. Yo creo que me hubiera ahorrado mucho si lo hubiera comprado. Pues sí. Pero creo que es un buen juego y vale la pena tenerlo por aquí. Sí, claro. Ahora ya con tu vida de hombre maduro, de hombre responsable, creo que va a ser una tristeza para todos tus fans. Porque tienes fans, es decir, hay gente que entra nada más cuando estás tú, por ejemplo. Seguramente vamos a tener algún comentario de Héctor Pantera o de Falcon, que son de los que siempre comentan por aquí. No, no, son amigos, son amigos del canal. No hay fans aquí, ¿verdad? No, aquí somos amigos todos. Somos amigos todos. Robert, vas a defraudar al público, pero aquí hay una pregunta. ¿Qué ha jugado usted recientemente? Y no, ¿para qué te cuento? No, amigos, yo ya soy una decepción para los videojugadores. Actualmente yo, lamentablemente, ya no tengo tiempo para jugar en consolas. Ese es el clásico caso de los sujetos que con el tiempo crecen, maduran y dejan el control, ¿no? Sí, los dejamos ahí tirados. Pero eso no quiere decir que todos los días no tengamos algún tipo de distracción relacionada a los videojuegos. Porque también me he alejado un poco de consolas, pero eso no quiere decir que no deje de jugar. Por ejemplo, en el celular, ¿no? Que actualmente es lo que más se juega entre la comunidad gamer, ¿no? Que los clásicos niños que juegan Free Fire, Fortnite... ¿Jugas Fortnite? No, yo no juego nada de eso, pero eso te estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Oye, ese eres Fortnite, señor tlacuache. No, ¿qué pasó? De hecho, yo juego mucho... A mí me gusta mucho la franquicia de Metal Slug, tú lo sabes. Juego mucho para celular Metal Slug Attack. Pero yo te pongo mucho esa crítica. Metal Slug es agarrar la palanca, tres botones, disparo, brinco y bomba, tac, 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 matar momias, aliens, volverte mono... Ajá, volverte mono... Obviamente lo que estás jugando tú en tu teléfono celular no es un Metal Slug. No, es un spin-off, que pues es la continuación de la historia de Metal Slug. Está muy interesante. O sea, ¿hablan de la historia? Sí, hablan de la historia. Está muy interesante porque... ¿Te cuentan de cuando fuera chiquita o...? No, más bien te cuentan de... A partir del Metal Slug 6, que es lo que pasa después. Incluye nuevos personajes, precisamente, pero eso es un spin-off. Incluyen nuevos personajes, incluyen nuevas tramas, nuevas historias. Está interesante, como un juego tal vez que no es tan afín a la saga, está interesante que hagan ese tipo de juegos porque le dan un nuevo aire a la saga. O sea, si bien no sacaron nuevas continuaciones del juego, el saber que tiene una nueva historia y que tiene nuevos personajes, pues lo hace interesante. Bueno, al menos a mí sí me gusta ver nuevas novedades en algunos juegos. Sí, las cosas que van pasando en este nuevo mundo de los teléfonos. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa además de Metal Slug? No, pues yo creo que... Bueno, no sé si lo saben muchos de las personas que te siguen. Yo creo que no lo saben. Algunos que me tienen en Facebook, tal vez, pero a mí me gusta mucho el juego de cartas Yu-Gi-Oh! Y eso es lo que actualmente estoy jugando mucho en el celular, el juego Yu-Gi-Oh! de All Links. De hecho, me siento preocupado porque recientemente comienzo a preocuparme por mis amigos porque de un día a otro comienzan a decirme Si yo toda la vida jugaba fútbol, ¿cómo es que no te das cuenta, no? O sea, yo toda la vida jugo... Jamás en la vida te vi agarrar un dock de cartas de Yu-Gi-Oh! Jamás, llevo conociéndote años. Te he visto hablar de... Bueno, eso no voy a decir. Te he visto hablar de muchas cosas, pero jamás te he visto hablar de Yu-Gi-Oh! No, sí, a mí me gustó. Y no lo hablaba contigo porque a ti no te gusta. O sea, me excluyías nada más porque no me gustaba. Pues sí, de hecho, yo siempre te decía vamos a jugar... No, eso a mí no me gusta. Prefiero jugar Pokémon. Y yo te apoyaba, ¿no? Porque realmente a mí me gustaba Pokémon, pero realmente me gustaban los dos. A ver, un paréntesis. ¿En qué Pokémon te quedaste? Bueno, ¿cuál fue tu primer Pokémon? Pokémon. Mira, de hecho, esa historia está interesante. No sé si tú te acuerdas. Cuando yo tuve la primera Game Boy, que fue la Pocket. ¿Qué Pocket tenías? ¿Plateada o negra? No, era un azul. Era un azulita fuerte. Recuerdo que cuando tuve la Pocket, fue cuando te decía vamos a jugar y de repente me decías tú tú conoces el juego de Pokémon y yo te decía no, ¿sabes qué? No, no lo conozco. Y de hecho, fuiste tú quien me presentó en el mundo de Pokémon porque yo no lo conocía. De hecho, ni siquiera veía el anime. Cuando me dijiste ten, te lo presto. Ah, sí, es cierto. Y me dijiste juégalo y me dices qué tal. De hecho, debe estar ahí todavía. O sea, ahí está. Y si la memoria está preservada, ahí deben estar todavía tus Pokémon. Sí, deben estar. Para mi tercera, por ejemplo, apenas el sábado probé mi Pokémon Silver y mi Pokémon amarillo y ya está en las memorias borradas. Ya los Pokémon se borraron. Los tengo resguardados en el Pokémon Stadium y ahí mismo están Pokémon que en algún momento se deben de haber enfrentado con los tuyos. Pero sí ese cartucho porque sí me lo regresaste. Ese sí. Ese sí me lo regresaste. Sigue con la memoria intacta. Ahí deben estar tus Pokémon. ¿Y cuál fue? No me acuerdo si fue el rojo o el azul. El rojo. El rojo, de hecho, este, el rojo me encantó. Yo la verdad es que no, no estaba tan inmerso en ese entonces como tú que ya estabas más curtido en todo lo que eran los mundos de los videojuegos, las consolas, el Super Nintendo. Yo era feliz con lo que tenía mi alcance, ¿no? Y en ese entonces, pues, mi alcance era el Game Boy. Entonces, cuando tú me prestaste este, el cartucho, de hecho, este, lo empecé a jugar, empecé a evolucionar, mis Pokémon. Pero ahora que lo recuerdo, ya no fue con el Game Boy Pocket. Después mi hermana me mandó a Estados Unidos porque tengo una hermana en Estados Unidos. Me mandó una Game Boy Color. Y que de hecho esa Game Boy Color estaba curiosa porque me la mandó, me mandó la consola en su cajita. Ahí tengo la caja. ¿Tú la tienes? Sí, sí, tengo la caja. También, ahí está. Lo único que no sirve de la Game Boy es la tapita, se le rompió la manejita. Ok. Así que es lo común, ese error. Sí, yo creo que igual la puedo encontrar. No creo que tenga problemas. Y lo curioso es que venía con un portapilas. O sea, esa era una venta por separado. O sea, venía el Game Boy, venía el cargador, el que es el eliminador. Ok. Y venía un portapilas, que era una pila de carga. Ok. O sea, para no estar poniendo pilas a cada rato. Le ponías como la pila extra cargadora, recargable. La pila recargable que en realidad era, no sé, como un tubito que traía, yo creo, unas pilas de litio adentro, no lo sé. No sé cómo venía la estructura adentro, pero lo chistoso es que todo era del mismo color que la Game Boy. ¿Y ahí está todavía eso? ¿Quién sabe? No, los cargadores, el eliminador y la batería no creo que ya no los tengo, pero el Game Boy ahí lo tengo todavía. Pero todos combinaban, o sea, eran del mismo color morado, transparente. El eliminador, la pila y el Game Boy. La pila después de un tiempo dejó de servir, entonces yo creo que sí, lo más seguro es que sí la haya tirado, porque yo así era, ¿no? Cosa que no servía, cosa que tiraba, que ahora me arrepiento. Pero este, no, la Game Boy ya la tengo y después de, de hecho ya con la Game Boy Color fue que empecé a jugar más Pokémon. De hecho la partida que, la primera partida que jugué y yo creo que fue el juego que más horas le dediqué desde, desde que yo tengo memoria, fue la, esa partida que, que tengo, que tienes en ese cartucho fue como de 120 horas. No manches. 120 horas. ¿Recuerdas tus Pokémon? Sí, ¿cómo no? De hecho los primeros. Tenía nombre, ¿no? Sí, de hecho, bueno, eso también. Otra característica, nosotros sí le poníamos nombre a los Pokémon. Sí, este, de hecho, este, por ahí, mi hermana hizo, de las suyas, este, porque también, ella usaba la Game Boy y de repente se metían en mis partidas y le cambiaba de nombre ahí a los Pokémon y al, el personaje principal y bueno, cada cosa que ponía no lo puedo decir en cámara porque si no te censuran en el video, pero, este, bueno, sí, ya, para que te des una idea. Malas palabras. Eran malas palabras, ¿no? Pero sí, mis Pokémon yo creo que mis favoritos para no... era, era bien común, este, imagínense, ¿no? Que ibas así a jugar con alguien Pokémon y pongan aquí la grosería que ustedes quieran, este, te va a meter un chorro de agua, ¿no? Cosas así, sí, eran buenas épocas. Creo que, creo, creo que el menos fuerte era mi personaje que le puse, le puse funesto, me parece. Y no se lo puse yo, se lo puse mi hermana. Muy bien. Pero, bueno, el chiste es que sí le dediqué mucho tiempo, independientemente de que yo iba a la escuela y hacía X, la verdad, tú me empezaste con el vicio de Pokémon, Es que hemos un rato, ¿eh? Sí, tú me empezaste a enviciar y de hecho, como no tenía tanta experiencia en el Pokémon, al final, creo que llegué a la liga con una, una Chansey, una Chansey, un, este, el Charizard. ¿Qué era que tú tenías? ¿Tú escogiste Charizard? yo escogí a Charizard, era el más chido, ¿no? Yo creo, creo que yo, no, yo escogí a, este, a Bulbasaur cuando, sí, la primera vez escogí a Bulbasaur. No, porque tanto Bulbasaur como Squarble se me hacían como, ay, Squarble también estaba en perro, de hecho, de hecho, de hecho, mi, 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 así como, o sea, siempre hay como dos favoritos, ¿no? Sí, 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 y los míos eran Squattle y, este, y Bulbasaur, Charmander, como que no, no, sí me gustaba, pero, te caía mal, no, pero, como que, lo veía demasiado fuerte, demasiado dragonesco, que estaba muy, muy, este, estaba muy roto, como dicen hoy en día los chavos, ¿no? como dice la chaviza, ¿no? No estaba muy rato, no estaba muy roto. Tengo que ser siempre el mejor. Sí, espérate, porque fue gracioso, llegué a la liga Pokémon con Chansey, con Charizard, con, de hecho, también me llevé un, me encantaba evolucionar siempre a Magikarp, de hecho, ¿para volverlo a Gerardos? Sí, ¿te acuerdas, no? Que hay una parte en el juego, donde llegas a una isla, y, y sale un pescador, que te, que te ve la cara, y que te vende por 200, Ah, sí, un Magikarp, un Magikarp, y que te dice que es bien poderoso, y que no sé qué, y que va a valer la pena, y yo bien emocionado, ay, sí, un Pokémon nuevo, y cuando veo es un pinche pescador, y yo, que quiero una con esto. ¿Ese lo entrenaste? Sí, lo entrené hasta volverlo a un Gerardos, se puso, y ese fue el que me llevé a la liga Pokémon, eso estaba chido, entonces era, el Charizard, el Yarardos, llevaba también, me parece, bueno, me van a decir que, qué tramposo soy, pero llevaba a los, a los tres pájaros, armó el tres pájaros, así, que a Mewtwo, De hecho, Mewtwo no lo llevaba, ese se me hacía muy roto, de hecho, no podía, no podía llevar a Mewtwo, porque, eh, no te desbloqueaban la, la, cueva, hasta que pasaras la primera vez, la liga Pokémon, ¿sí? Sí, no podías, creo que no, sí, no podías pasar la cueva, hasta que, eh, pasaras la primera ronda, en la liga Pokémon, ya después de haber pasado, la primera ronda, ya te dejaban entrar, no me acuerdo, sí, porque no te acuerdas, que estaba hasta, el, el, el entrenador afuera, y te decía, hay Pokémon, demasiado fuertes, en esta cueva, no los puedes usar, hasta que tengas toda, este, la liga Pokémon, ¿ya no tienes ningún cartucho de Pokémon? mmm, sí, tengo el, el rojo, el, el esmeralda, ¿tienes esmeralda? Sí, tengo la esmeralda, sería padre ponernos a entrenar, digo, no te digo a nivel 100, porque pasa, digo, no tenemos el tiempo, pero por ejemplo, sería padre como para reto aquí, con la gente aquí, igual del canal, hacer un equipo de 6 Pokémon, digo, no vamos a dedicarle muchas horas, 5, 6 horas, ¿no? un equipo de 6 Pokémon, de nivel 30, o pon tu, o no sé, algo así, nivel 30, nivel 30, puro Rata Kate, y este, y nido, y nido, y este, y eso no es una reta, ¿no? órale, estaría chido, nos ponemos de acuerdo, de los más débiles, no, no, de los más débiles, pero por ejemplo, Pokémon en cierto nivel, para no llevarlos hasta el nivel 100, porque, la verdad es que es nada más poner el caramelo raro, y estar ahí, que haciendo cosas, no, no, ¿cómo se llama esta cosa que, que un Pokémon peleaba, y el otro como que ganaba experiencia? Ah, sí, que era, este, que le pasaba experiencia al otro Pokémon, es como, es como cuando, este, alguien está jugando las maquinitas, y alguien se queda viendo, y es la, algo así, va generando experiencia, Bueno, pero sería padre, bueno, te dejo continuar. No, 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 bueno, para no hacer el cuento largo, este, el ciste es que sí, la verdad, fue una bonita experiencia haber jugado Pokémon, porque, fue de los pocos juegos que, que sí me, me dejaron, como que, no sé, una, una bonita experiencia de juego. Literalmente te dejan experiencia como jugador. de jugador. Dices tú, nunca habías jugado algo igual, porque bien, ya había jugado muchas otras cosas como Wario Land, este, Mario 3, eh, no sé, eh, Yoshi Island, Spidey González, Animaniacs, bueno, ya tenía un repertorio ahí de juegos, pero, al llegar Pokémon, como que cambió completamente el modo de jugar, y sí, es, es una experiencia completamente diferente, y que te cambia, como bien dices, como un jugador. Subes el nivel. Sí. Hay juegos que te marcan, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasando a, ya pasamos la parte como de juegos, ¿no? Ya vimos que, pero tienes Play 4, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Ahorita, pues de momento en el Play 4, mira, yo lo compré, y creo que ya, ya te lo, ya te lo había platicado, y se las había platicado a los amigos del canal, la única razón por la que compré el Play 4, fue por el remake de Resident Evil 2. O sea, ¿lo acabaste, lo tiraste bien de esta consola? Sí, no, 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 ahí la tengo, ahí la tengo, y de hecho, la seguiré teniendo ahí por, hasta que se desintegre por el polvo, no sé, pero, eh, la única razón por la que yo la compré, es porque, tú sabes muy bien que soy fanático de la, de Resident Evil 3. ¿Y Resident Evil 3? Y ahí lo tengo también, lo tengo en digital, no lo compré, ese sí no lo compré en físico, pero, realmente el que yo quería, y que valía la pena tener en físico, era el 2. Y yo estaba más emocionado por el 3 que por el 2, pero la verdad me gustó más el 2. No, el 3 está un poquito decepcionante, la verdad, ya cuando lo juegas más de, la primera vez que lo jugamos, me gustó mucho, y la verdad lo disfruté. Lo acabamos en un día, ¿te acuerdas? No, lo acabamos de volada, lo acabamos como en 5 o 6 horas, ¿no? Bueno, entre comillas de volada, ¿no? Porque era el primer intento. Como 7 horas, de hecho, porque llegaste aquí en la noche como a las 12, y casi nos la amanecemos, no, como a las 11, y casi nos la amanecemos. Sí, pero estuvo muy bonita la experiencia, lastimosamente no es un juego que quisieras volver a jugar. Yo jugué, por ejemplo, muchas veces el 2 Remake, y el tercero ya no quise como sacar el lice, y eso ya no quise. Como que no te dan ganas, sobre todo. Cuando te encuentras ya Nemesis con faldita, ya este, con túnica, ¿no? No, está, 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 está palomero el juego. Lo único que no me gustan de los juegos actuales, como en este caso este Resident y el Resident 2, es que cada vez los quieren hacer como más, como si fuera una película. O sea, está padre que sea así, pero no, no está del todo bien, porque le quitan experiencia al juego. O sea, que tú tengas esa experiencia de, por ejemplo, manejar al jugador y, no sé, dotarle de un cuchillo, y que estés peleando con cuchillo, y esa experiencia, y, y de repente haya partes en donde no puedes hacer nada, y tengas que nada más pulsar un botón para correr, o un botón. Demasiado cinemático. Sí, ajá, exacto. Ya, eso, eso ya es un poquito decepcionante. Bueno. Pero bueno, cada quien tiene su opinión, Ok. Esa es la mía. Ya hablamos de juegos, programas, películas, tú, tú, tus cosas, el Netflix, el Disney, del HBO, del Prime, ¿qué andas viendo? ¿Qué viste? Algo que llame la atención, algo que le recomiendas a la gente. Muy híjole, ahí sí les voy a decepcionar a muchos, pero. Tampoco ya no ves tele. No, no es que no vea tele, es que realmente yo nunca fui muy fanático de las, del, del cine. Sí me gusta, sí me gusta ver películas, me gusta de hecho, muchas variedades de, 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 de géneros. De hecho, ¿te acuerdas de una época también venías a ver? Apenas encontré una computadora, por ejemplo, porque la, la vimos descargada, encontré cuando vimos a Kira. ¿Te acuerdas cuando vimos a Kira? Sí, también contigo vi la de Requiem por un sueño, que terminamos deprimidos. Sí, qué triste. Vimos Zig Tracy juntos. Zig Tracy, no, hemos visto varias. ¿Cómo? City Hunter, hemos visto este, las de Jackie Chan, hemos visto este, creo que hasta vimos las de Rambo, ¿no? Ah, también. Las tres de Rambo, no, o sea, el cine sí me encanta, la verdad sí me gusta. Pero algo así, últimamente nada. Últimamente, pues de películas, no, no realmente. ¿Series? Series, pues sí, tal vez series sí. ¿Cuál viste? ¿Cobra Kai o cuál? Este, no, de hecho, lo último que vi, fue Stranger Things. Ah, esa está buena. Está muy buena. Ya viene la nueva temporada. Sí, ya viene la cuatro, ¿no? La tres se muestra. Sí, la niña está demasiado, ya la niña está demasiado crecida, ya les lleva como un cacho hacia todos los chavacos. Sí, ya está. Y además, los niños siguen viéndose así como miles escuintles, tiktokeros, y la chica se ve ya muy bien, ¿no? Ya muy blogueros, ya como que muy fuera de la época, ¿no? Pero, bueno. O sea, ahí hacen el intento. Entonces, Strange Things. Strange Things, otra que también me gustó mucho fue Dark, que también. Yo ya intenté ver dos veces y no me, nada más no me entra. ¿No? No, sus viajes en el tiempo me desesperan. Está muy buena, está muy interesante, o sea, al final sí te hacen, no al final, sino que a mitad de la serie, como que ya te hacen intrigar temas por la trama. Está muy buena. Está muy buena. Ok, pues ese es el aspecto de series. Ahora, hay otro aspecto de tu vida que casi nunca hablamos, música. Hijo. Eres bueno en las cuestiones musicales. ¿Qué nos recomiendas? Yo sé que hay muchísima música, y no de ahorita actual, sino, ¿qué nos recomendarías, por ejemplo, que ya sé que yo la conozca, que no la conozca? Dime una buena rola que creas que la gente debería de conocer. Aunque no sea su género, aunque no sea su época, ¿alguna canción que tú consideres que la gente debería de conocer? Mi buen tío. Mira, ya terminé entrevistándote, íbamos a platicar respecto a nuestras... Hasta de un tema en particular, y terminé aquí con una entrevista con el tío Robert. Fíjate. Es que hay que aprovechar que... Me siento todo bien halagado, como si fuera una personalidad. ¿Qué es una personalidad dentro de este canal? Híjole. ¿Eres importante aquí para el canal? Me sonrojan, amigos, no, espérense. Me sonrojan, tío. ¿Qué rola consideras que uno debería de conocer? Una de muchísimas que debe de haber por ahí. Bueno, para empezar, para mí la música, hay una canción que llega mucho al corazón, y me llega mucho al corazón. Yo con la música estoy muy ligado, porque es uno de los artes en los cuales explota cada parte de tu sentimiento, una parte muy esencial de ti, ¿no? Te sacan los mejores, las mejores emociones que hay dentro de ti. Te puede sacar alegrías, te puede sacar tristezas, te puede sacar melancolía, te puede sacar de todo tipo de sentimientos, y es algo que no, ni una película, ni un videojuego, ni mucho menos, bueno, yo lo comparo a nivel que ninguna otra vivencia te puede hacer más que la música, ¿no? Y, por ejemplo, hay una canción en especial y que yo les recomiendo mucho que escuchen cuando tengan la oportunidad. Ricardo y yo tenemos, el Theodore, y yo tenemos un artista en común que nos gusta demasiado, o bueno, en su tiempo nos gustaba mucho y actualmente, pues a mí me sigue gustando mucho, no es el Theodore, es Ero Ramazotti, no sé si todavía te gusta su música, pero estábamos, este, demasiado unidos. Hace unas horas estaba platicando una anécdota con Eros. Exacto. Una muy mala anécdota, pero bueno. Bueno, al final, Ero Ramazotti. Pero fíjate, de una melodía te llegan los recuerdos. Claro, claro, y yo creo que la mejor época para escuchar Ero Ramazotti la tuve yo en la adolescencia y es cuando tú empiezas a explorar ese tipo de emociones que a lo mejor la música te hace explorar y por ejemplo, hay una canción en particular que no es muy conocida y que el tío Dar no la ha escuchado, yo estoy seguro que no la ha escuchado y que quiero que la escuche y quiero que la escuchen ustedes amigos, se llama Música Es Música Es 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 el disco Música Es Música Es se llama el disco y se llama la canción Música Es de Música Es de Eros Ramazotti Eros Ramazotti Escúchenla, está muy profunda, muy preciosa y la verdad es un himno a la música, yo lo considero como un himno a la música y no es muy sencillo de describir esas sensaciones que te causan ese tipo de canciones pero cuando la escuchen van a sentir ese hormigueo recorriendo todo su cuerpo desde la nuca hasta la espalda es muy lindo es muy linda la música es uno de mis artes favoritos que yo tengo además de los videojuegos pues bueno ya dejamos aquí tareas ya vieron que el tío Robert no está no está pelado con el canal ni muchísimo menos conmigo antes si te lo digo así antes antes de tener una separación contigo antes de tener alguna como una diferencia alguna cosa así abandono el canal abandono la comunidad abandono las redes abandono tu internet porque hay cosas que son muchísimo más importantes que simplemente nuestros pasatiempos y entre eso está tu amistad y pues bueno estuvo interesante te digo ya ni hablamos de los temas que teníamos previstos no de hecho no sabrán los amigos pero ya es un poquito tarde no ya son las son las 3 de la mañana 3 de la mañana y estuve aquí desde las 11 no hemos hecho otra cosa más que hablar no hemos platicado lo que pasa es que ya también el tío Robert viene del trabajo y ya viene un poquito desvielado entonces ya las palabras como que me salen más a fuerzas que de ganas por eso me ven un poco cabizbajo pero no para mí siempre ha sido un placer compartir con ustedes pues estos pequeños espacios donde platicamos el tío y yo la verdad me siento muy a gusto estando aquí en su espacio le agradezco mucho siempre que me invite y que sabes que siempre siempre que podamos estar abierto para aquí y de verdad para mí es un placer estar aquí es un placer tener tu compañía tu amistad que desde que éramos unos niños hemos tenido siempre ese placer de tener esa amistad juntos nos sentábamos a platicar en la tienda horas luego hasta el señor ese que vendía ahí se quedaba escuchando nuestras pláticas bien interesantes así se ponía bien atento a ver que estábamos diciendo era divertido si no claro Robert ya no así me dime no yo lo único que quería decir es nuevamente gracias gracias a ustedes también amigos por 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 el apoyo que muchos de ustedes me envían porque si he visto parece que no pero si veo sus comentarios y de muy buena onda hacia mi persona claro hacia hacia el tío y de verdad les agradezco mucho les mando un gran abrazo un gran saludo y espero que con esta crisis de la pandemia y todo esto que está pasando pues esperemos que pase lo más ligero para todos posible y les mando mucho ánimo que pronto esperemos que estemos fuera de estos problemas que tenemos actualmente pues bueno me despido Robert no me despido de ti pero que gusto tenerte por acá y pues bueno un saludo a todos ya escucharon aquí cosas que que ni planeábamos pero siempre es siempre es padre escuchar las conversaciones de gente que sabes que sí en serio son amigos bueno nos estamos viendo vámonos Robert vámonos amigos estén bien gracias 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 por ver el video.